Hija de África y como la hija de la lucha por los derechos humanos, como hija del continente africano, nosotros hemos sido educados utilizando proverbios que nos enseñan acerca de la forma como debemos vivir en el mundo, como debemos convivir todos juntos. Y uno de los proverbios de mi lengua materna, que lo acaba de mencionar, significa que una persona es una persona a través de los demás. El proverbio nos enseña que nosotros no podemos vivir en algo que se llama como una democracia parcial. No hay tal cosa como una democracia parcial, no hay tal cosa como derechos humanos parciales, que cuando un miembro de nuestra sociedad sufre una injusticia, nuestra sociedad por lo tanto es injusta. Nosotros no podemos tener justicia para algunos, a menos de que exista justicia para todos. Una persona es una persona a través de los demás y eso nos enseña que las formas, la forma como nosotros nos tratamos, como le hablamos a la sociedad, es precisamente nuestro reflejo de lo que nosotros queremos crear. Si nosotros estamos hablando de una sociedad justa, nosotros no podemos entonces tener injusticia. Si nosotros decimos que somos una sociedad de justicia, no podemos tener personas en prisión simplemente por hablar, hablar su posición y hablar acerca de sus ideas. Si nosotros decimos que somos una sociedad que valora los derechos humanos, nosotros no podemos oprimir a algunos solamente diciendo, bueno, estamos haciendo esto y los derechos humanos son para todos los demás. Porque si uno niega los derechos humanos, estamos negando todos los derechos humanos. esto es un país maravilloso, bellísimo, que solamente he podido ver un poco de este país, pero es un país bellísimo con gente increíble, gente que ama a Venezuela. Venezuela, y como gente que ama a Venezuela también se deben respetar los unos a los otros. Tienen que creer que no constituye una amenaza para el país tener a alguien que esté en desacuerdo con nosotros. Eso es precisamente lo que es una democracia. Uno no puede ver las diferencias de opiniones como amenazas, como amenazas para el país. Es sencillamente un ejercicio sano entre una familia, entre una comunidad, entre un país. Es ese ejercicio sano que nos permite a todos expresar nuestras opiniones de una manera libre y abierta. La familia, la familia disfuncional, las sociedades enfermas son aquellas que sencillamente se niega y no tolera la crítica. Es aquella que actúa como aquellos que señalan las cosas que no están funcionando bien, son entonces apodados como enemigos del país. Pues sencillamente todo el mundo parte de un sitio de amor, de creencia, de lo que una familia, la sociedad y el país. Todo el mundo contribuye con las ideas de lo que soñamos que podría ser un país. Nosotros somos unos enamorados de los derechos humanos. Como creyentes, nosotros debemos exigir justicia y creemos firmemente en la justicia. Y sabemos que dentro de este espíritu de justicia es que nosotros podemos florecer como sociedad. Y que solamente un acto de injusticia, pues entonces pone en cuestión a toda la justicia de nuestra sociedad y nuestro país. Solamente un acto de opresión, un acto de injusticia, pues sencillamente deja a un lado opaca cualquier afirmación de los derechos humanos. El oprimir a aquellos que se oponen a las políticas es un acto contra la democracia. Nosotros estamos aquí un día en donde estamos recordando cuando se entregó Leopoldo López y fue llevado a la prisión. Y al mismo tiempo, al recordar que su juicio fue secreto y nada transparente, sabemos que hay muchas personas que son sus seres queridos y que lo quieren, que están esperando por respuestas. Ustedes pueden ver cómo sencillamente la injusticia, pues para una persona, pues sencillamente se expande a los derechos humanos y a los derechos humanos y al sentido de justicia para todos. El poco tiempo que he estado en su país, pues he estado sumamente impresionada por el hecho de cómo las personas expresan su amor por el país y el amor hacia sus compatriotas. Pero también he reconocido y he podido ver un dejo de tristeza, un dejo de tristeza que me ha mostrado que Venezuela no es todo lo que Venezuela podría ser. Y esto se debe sencillamente a que nosotros nos hemos olvidado que Unto, Gutu, Gabantu, una persona es una persona solamente a través de los demás. Es decir, que solamente cuando nosotros luchamos por la libertad de todos los miembros de nuestra sociedad es que nosotros seremos verdaderamente libres cuando nosotros denunciamos las injusticias que vemos que le ocurren a otros es precisamente cuando nosotros vamos a asegurar la justicia para nosotros. solamente cuando nosotros respetamos las voces de la oposición, de los pensamientos opuestos es que nosotros tendremos una democracia viva y saludable. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias una vez más por haberme brindado el honor.